Marcos 9 del 2 al 10 En este segundo domingo de cuaresma Acompáñenos en la reflexión del Santo Evangelio Un gusto saludarles y nos acercamos al texto de este día domingo En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas Con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús Maestro, qué gusto estamos aquí Hagamos tres chozas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra Y de esa nube salió una voz que decía Este es mi hijo amado, escúchenlo En ese momento miraron alrededor Y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto Pero discutían entre sí Qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en este segundo domingo de cuaresma No sé si se ya da cuenta ya No sé desde cuándo usted está pendiente de los evangelios de estos domingos Pero siempre, segundo domingo de cuaresma Es la transfiguración, siempre Y aquí en esta transfiguración Siempre está ese encuentro de Jesús con Moisés y Elías Moisés significa la ley Elías significa los profetas La ley y los profetas respaldan a Jesús Eso es importante Para todos los judíos saber que Cristo estaba respaldado por la ley Representado por Elías Perdón por Moisés Y los profetas representado por Elías Todos los profetas en Elías Y Moisés había recibido las tablas de la ley Pero ahí se escucha una voz Este es mi Hijo amado Escúchenlo Miren que interesante la voluntad de Dios Padre No dice Fíjense en sus milagros No dice Estén atentos a todas las maravillas que Él va a hacer Lo más importante es lo que va a decir Escúchenlo Cuando nos acercamos a actividades, reuniones de Dios Muchas personas van esperando ver cosas espectaculares Grandes milagros Y nos olvidamos de este texto Donde el Padre ha dicho Escúchenlo El segundo domingo de cuaresma responde a la pregunta ¿Para qué hacemos cuaresma? ¿Para qué? Para transfigurarnos como Jesús Esa vestidura blanca nos recuerda El bautismo y ese atuendo blanco Que significa gracia y pureza Pero también nos recuerda La vigilia pascual Donde vamos a renovar nuestro bautismo Y vamos a volver a tener esa vestidura blanca Esforcémonos porque esa blancura Que significa vencer al pecado Esa blancura siempre esté presente En nuestro corazón y en nuestra vida Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks